A través de un convenio con el Instituto de Educación Técnico Profesional de Roldanillo, INTEB, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Huacarí implementarán tres carreras universitarias, Administración de Empresas, Contaduría y Hotelería y Turismo, que beneficiarán a 120 jóvenes de esta localidad por medio de becas de educación superior. Por ahora tenemos nosotros los primeros tres cupos, que son alrededor de 40 personas, por cada carrera, entonces de allí para allá, si hay más, pues entonces arreglamos con el INTEB para que podamos nosotros darle más cobertura a la gente de Huacarí. La Gobernación del Valle del Cauca aportará 50 millones y el municipio de Huacarí otros 20 millones para brindar estudio gratuito en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Estamos en la etapa de convocatoria donde cada persona interesada en estudiar totalmente gratis se acerca a la Secretaría de Educación Municipal, en la cual hace su inscripción a la debida carrera que él quiera estudiar. La selección se realizará teniendo en cuenta personas de bajos recursos económicos y población vulnerable de este municipio. El plan es que inicien los estudios en el mes de septiembre.